Mientras el conflicto y las negociaciones continúan, el discurso de quien atiende las llamadas se repite en cada puesto de venta. No hay gas. Se enoja mucho la gente. Hay que escuchar unas cuantas cosas. Hay gente que entiende, otra gente no, pero tratamos de irla llevando. Si bien el desabastecimiento es general, el aumento de las horas de trabajo en planta ha permitido la entrega de 8.000 o 9.000 garrafas, por lo que para algunos, el ser amigo del distribuidor funciona. Yo con el gas y vino, no me falta porque soy clienta de ellos y hasta ahora no me falta. Con el tema de las garrafas de gas. Con el muchacho ya, adelante. ¿Pero hay? No, no hay. No hay nada. Hace como una semana. Difícil. Muy difícil. ¿La gente se queja mucho? Muchísimo. Pero por ahora no tenemos solución. ¿Y hace días que están sin gas ya acá? Hace unos 4 o 5 días más o menos. Ayer tuve una entrega, pero hoy ya no hay posibilidad de ninguna. Y hago lista de espera y trato de, en lo posible, a la gente que trabaja y a los hogares de ancianos, esas cosas, seguro, despriorizar un poco. Y en la garrafa de 3 kilos sí todavía tengo. En la garrafa de 3 kilos todavía tengo. Pero en 13 kilos nada. No hay por ningún lado. En Mació, que es lo que tenemos más cerca allí. Si lo compraremos la Iña. No hay otra, ¿no? No hay otra. Cocinaremos la parrilla que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!